¿Quién anda Youtubers? ¿Qué creen? Hace rato se me olvidó prender el pinche Bluetooth. Yo como muy güey. Charla, 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 charla. Y me voy a dar cuenta ahorita hace rato que el pinche Bluetooth está apagado y yo ¡Ah, lo mames! Acabo de aventarme los dos Moto Blacks en inglés y en español con la cámara apagada. Digo, perdón, el Bluetooth está apagado y aquí güey. No, pues ni modo, a hacerlo de nuevo. Espero que se la estén pasando súper esta tarde. Está toda madre el clima. Entonces, pues ahí les va otra vez. ¿De modo? Yo soy el que me chingo por güey. Bueno, quería comentarles un poquito de mí. Para que me lleguen a conocer un poco más. Ahí es sobre... Creo que empecé a motobloguear. Y otras cuantas cosas más. La cosa es esta que... Yo empecé a motobloguear en enero del año pasado. Y eso es gracias a... Hace unos meses... Un mes anterior... Empecé a motobloguear. Estaba de vacaciones en diciembre. Un par de semanas. No tenía nada que hacer. Y... Me puse a ver videos en YouTube. Para los que todos sepan... Normalmente veo más videos en YouTube en inglés que en español. Primariamente porque yo considero que el inglés es mi primer lenguaje. Hace el rato les explico. Entonces me encontré... Me puse a ver videos de motos. Porque en ese tiempo estaba ya manejando moto. Y... Me topé con un video de... Chase on Two Wheels. Me gustó el primer video. Me puse a ver el segundo video. Y otro más. Y otro más. Y otro más. Y de ahí viviendo... Fui viendo otras ligas a otros motobloggers. Como YomiR6. Adrian Nickelodeon. Ledpin. Y muchos más otros motobloggers. Y entonces dije, ¿por qué no? No vale calando. Me gusta. Manejo el trabajo. En la moto. y pues no duele como el escalando nada pasa igual la cámara tiene diferentes funciones entonces fui a comprarme mi GoPro con lo del aguinaldo y empecé a grabar y luego dije, ah bueno, por qué no vamos adaptando un micrófono y empiezo a hablar y empecé a hacer eso luego me sugirieron no, pues por qué no lo haces en inglés y en español para que tengas visitas de los locales obviamente porque hay algunos que no son bilingües no hablan inglés por qué no pones videos para para los latinos y dije, por qué no vamos haciendo también y ahora para ustedes hago dos motovlogs uno en inglés y otro en español para ustedes demanda y entrega y así es como fue odio esta parte del periférico o sea, todo desnivelado parece que andan una cruuuuus desrebotando por todos lados y luego con la suspensión dura de esta cagua no ayuda nada es verdad por eso empecé a motovloguear y ahora otro poco más de mí yo soy nacido aquí de Guadalajara soy de factura tapatía pero el armado si lo podemos decir de esa forma es este o sea de donde crecí todo ese pedo soy de California a huevo Cali este de un pueblito que se llama Fillmore chulada de pueblito como lo extraño y allá ahí les doy una confesión ya sé que mis papás van a ver luego el video luego me van a decir ¿cómo puede ser que ya no tuviste en moto que este que el otro bla 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 ellos piensan que empecé a andar en moto aquí en México pero la realidad es que empecé a andar en moto hace 13 años allá en California entonces ese secreto no lo van a saber perdón padres pero pues el gusto por andar en las ruedas es irresistible anduve en motos de conocidos que normalmente no socializaba por lo mismo para que no surgiera la curiosidad de andas con gente que anda en moto ten cuidado que este que el otro los compas fueron los que me ayudaron a aprender a andar en moto de ahí me mudé a San Antonio de San Antonio de San Antonio me vine acá a trabajar a a México a Guadalajara ahorita llevo un pasadito de seis años en una empresa de IT que será como hace cuatro años es cuando tuve mi primer moto una itálica de 150 la tuve por un rato la cambié por una cava 500 er5 luego de ahí ascendí a una Honda CBR 900 WR esa no más tuve el gusto de tenerla un mes se me puteó giró los metales de la biela por mal armado armado de la moto cuando tal vez se reconstruyó anteriormente inmediatamente me encontré compré una Honda F4i y hasta que terminé de arreglar y asentar la la 900 pues anduve entre las dos la 900 la F4i la 900 la F4i un día uno un día otro un día uno un día otra y así y llegó la oportunidad de cambiar las dos por esta bestia la cambié y pues ando en esta ya son dos años que ando con esta estoy feliz con la moto me encanta Kawasaki aunque es rígida tiene algo especial y pues eso es un poquito de mí con ustedes tal vez para el próximo video les comparto un poquito más de otra parte de mí ahí les va un reto les reto que adivinen cuál es mi edad les reto que adivinen cuál es mi edad hagan el comentario pongan su respuesta en los comentarios de abajo y los primeros cinco que contesten bien esto no aplica para los que me conocen los primeros cinco que contesten bien les voy a regalar una calca de las primeras calcas de producción de mi motoblog y ya van a salir próximamente qué les parece a los que adivinen cuál es mi edad les regalo una calca los primeros cinco va sale pues este para el próximo video pongo los ganadores quienes fueron los que se llevaron sus calcas y si también quieren saber otras cosas más de mí o cualquier cosa este güey va a salpicar su madre este quieren saber otras cosas de mí pues también pongan sus preguntas abajo en los comentarios y yo se las contestaré en agregarle la lista la siguiente parte de mí y que se la pasen chido nos vemos chido es Gracias por ver el video.